¡Gracias! No, 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 no. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordarás hoy de mí. También no sé que no estás cruzando conmigo Yo sigo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es yo Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es yo Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Crendo que no encontraré una mujer como tú otra vez Fragil como tú Estará el sol de mí